Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso, en esta ocasión para continuar con el vídeo anterior donde lo dejamos recordar, vamos a hacer un breve recuerdo, que lo dejamos creando una plantilla personificada con Censión Neurovisual Studio. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya os dije que vamos a hacer una serie de vídeos donde íbamos a ir subiendo un poquito cada vez más la dificultad, bueno, igual para vosotros no es complicado, pero vamos a ir subiendo. ¿Cuál va a ser el siguiente reto? El siguiente reto, tengo aquí creado un proyecto, como podéis ver, ya no es una solución con un solo proyecto como hicimos en el ejemplo anterior, es un proyecto, una solución con varios proyectos, es decir, cuando creemos nuestra plantilla deberá salir esta estructura que será una API, una aplicación de consola y una aplicación de react sin más. ¿Cómo podríamos hacer esto de momento manualmente? Ya luego, más adelante vamos a ver cómo he logrado hacerlo yo para simplificarlo, pero no os quiero liar. 1. Como hicimos la otra vez, vamos a proyecto, exportar plantilla y aquí hay que seleccionar las tres, vale, entonces seleccionamos el primero, API prueba, le damos al siguiente y nada, desmarcamos esta opción, recordar y finalizar. Se nos va a abrir en la plantilla, donde exporta las plantillas, vamos a crearnos una nueva vamos a crearnos una carpeta donde vamos a ir dejando aquí, multi ejemplo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacemos lo mismo, proyecto, exportar plantilla y front y siguiente aquí ponerle datos que tenga más sentido, pues el nombre de plantilla, la descripción, etc, etc y front prueba, también lo vamos a meter en mi carpeta de multi ejemplo para que esté todo juntito y por última vez, nos vamos a proyecto, exportar plantilla y nos queda el app a prueba también, aquí le quitamos el este y finalizar perfecto y a prueba y nos vamos a multi muy bien, ya tenemos los tres zips en la carpeta que he creado aquí de multi ejemplo ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Extraerlo nos vamos, yo tengo el 7 zip, pero el que tengáis y extraer si os da un fallo de cabecera no pasa nada yo he llegado a comprobar que todo funciona perfectamente bien, ya tenemos API prueba app y nos queda front front, mostrar 7 zip y extraer muy bien, ya podemos cargarnos los zips aquí tendríamos lo que nos ha generado el Visual Studio como plantilla y si lo analizamos vemos que tiene un My Template VSTemplate que aquí viene la información aquí perdón, aquí viene toda la información sobre el proyecto lo que él tiene que saber para generar una copia de mi proyecto ¿vale? y aquí está en el primer en el primer ejemplo como solo exportamos creamos una plantilla para un proyecto con la plantilla que nos generaba él automáticamente nos sobraba no tenemos que hacer nada más ahora lo que queremos hacer es una plantilla con multiproyecto en ese caso tenemos que hacer un proceso un poco más manual ¿vale? que vamos a ver ahora muy bien ya tenemos nuestros tres proyectos y entonces ¿qué nos hace falta? pues realmente nos harían falta dos cosas un proyecto de VSTemplate para que recoja estos tres ¿vale? para que una sola instalación recoja los tres y un icono ¿vale? un icono para que se vea en nuestra plantilla yo de otros ejemplos que tengo ya tengo por aquí estos dos que me valen perfectamente ahora los retocaremos ¿vale? muy bien ahora ya tenemos nuestra plantilla de VSTemplate que va a ser la que salga para poder seleccionar y crear una plantilla de este tipo y ahora tendremos ahora la abriremos y la analizaremos ¿vale? vamos a abrirla y la analizamos vemos lo primero lo importante al ser una plantilla de multiproyecto ya no es de tipo proyecto es de tipo project group ¿vale? esto es punto uno muy importante después el template data el template data es los datos que van a salir de la plantilla pues el name la descripción pues aquí vamos a quitar esto vamos a poner prueba de VSTX el icono es el nombre del icono que hemos dejado en la raíz donde se encuentra la plantilla el project type el project type no sería javascript sería csharp y create in place lo dejamos a true este sería como la los datos voy a no sé si puedo si vale estos serían los datos de la plantilla y luego que tenemos que poner el template content el template content lo que vamos a tener es una colección de proyectos y una solution folder esto de momento lo vamos a quitar lo veremos en videos siguientes y lo nuestro son tres proyectos con los que vamos a dejar tres project links cosas que reseñar aquí este save project es como se va a llamar nuestro proyecto dependiendo de cómo cuando le hayamos puesto el nombre a la solución tengo por aquí aquí que esto también lo dejaré en la descripción del vídeo todos todas las default parameters de las templates los podéis encontrar aquí es decir si yo cojo este no el save project name es decir el que estoy cogiendo pues es el nombre que ha que ha tecleado el usuario a la hora de crear la solución y eso a la hora de crear luego los proyectos lo sobre escribe pues tenemos una serie de parámetros que podemos utilizar para poner esos nombres entonces aquí cuál sería el project name el nombre que va a generar a partir de la plantilla punto y aquí serían los nombres de los proyectos vamos a api prueba ah no estaba aquí perdón estaba en el multi ejemplo perdón que ya me lío vale teniendo en cuenta que la plantilla sale desde aquí las rutas serían la primera la ruta sería api prueba api prueba y font prueba aquí en el visual studio sería esto el nombre pues por ejemplo api prueba este obviamente el nombre lo podéis poner el que queráis este va a ser app prueba y este va a ser front prueba esto va a ser como se llamen mis proyectos cuando se generen a través de la plantilla luego el copy parameters true esto siempre dejarlo así y esta va a ser la ruta hasta el my visual template es decir si yo entro aquí en api prueba pues veremos que aquí viene un my template vstemplate que esto es lo que me ha generado el visual studio hasta ahí bien pues tenemos que ponerle la ruta hasta llegar ahí en mi caso de api prueba pues será esta api prueba y luego eso pues aquí será ponerle esta ruta api prueba y luego my template que es donde está perfecto el siguiente es a prueba pues voy a copiarlo lo tengo en el otro en el otro monitor a prueba aquí perdón a prueba y el tercero es front prueba copio también el nombre de la carpeta así y ya tengo tres proyectos que se van a crear con el nombre que yo ponga a través de la template con esto podría poner algo no o simplemente dejar este este nombre lo que yo quiera y simplemente le tengo que decir donde está mi template sin más esto lo voy a salvar y lo siguiente que vamos a hacer también muy importante para que no salgan si si yo ahora mismo lo dejara así solo queda un paso para poder crear ese vse y x si yo le dejara así cuando yo le dé a ver qué tipo de templates tengo me saldrían estas tres me saldría api prueba ap prueba y front prueba aparte de la general porque porque yo tengo tres tipos de proyecto como podríamos simplificar esto para que solo nos salga uno que es lo que realmente nosotros queremos por dentro de cada my template vse template aquí hay que añadirle un nuevo nodo que se llama hidden vamos a ponerlo con mayúscula y hay que ponerle a true esto lo que hace es que este tipo de plantilla en concreto solo este no el global la que vamos a hacer con todo el proyecto sino esta en concreto nos aparezca porque no tiene mucho sentido nosotros estamos haciendo una plantilla en conjunto para que tenga varios proyectos oye que en nuestro caso de uso es que nos puede venir bien porque es un tipo de proyecto que yo tengo de api y puedo usarla sola o puedo usarla en conjunto vale entonces no le pongáis este hidden a true y os aparecerá también en la selección de plantillas vale yo simplemente os doy opciones y vosotros ya decidís entonces lo tendríamos en api también vamos a ponerlo en en la template esta y también vamos a ponerla en la de front mi template como os dais cuenta si os dais cuenta el nombre que le pongáis da igual por defecto aquí nos ha dejado my template vstemplate pero yo podría ponerle aquí my template front y no pasaría nada lo único es obviamente que en la plantilla padre en la que va a cargar el resto ahí sí que tienes que ponerle el nombre bien vale vale pues ya tenemos los tres proyectos hemos modificado la plantilla y hemos creado nuestra plantilla padre y tenemos aquí nuestro icono que es lo siguiente que hay que hacer pues manualmente comprimimos en archivo zip esto si queremos le podemos poner el nombre que queramos por ejemplo en ver de api prueba va a ser multiplantilla le voy a llamar multiplantilla muy bien pues yo me voy a quedar con esta url porque como hicimos en el primer vídeo vamos a irnos a nuestro proyecto que genera los VSIX y este lo que vamos a hacer es el anterior no lo vamos a cargar este lo vamos a hacer delete ya sabéis por si no habéis visto el otro vídeo nos vamos al source voy a cerrar esto para que no sea que estoy viendo este vídeo directamente y no sepa de donde vengo en este proyecto ya sabéis que he creado un proyecto de VSIX después de instalar una extensión de tools de extensiones de Visual Studio para Visual Studio y he creado un proyecto el tipo Community después me voy a source extension manifest aquí obviamente ponerle los datos de la descripción en language y todo pues para que esté con datos más reales y en assets le damos a new seleccionamos el tipo Project Template File System esto ya lo expliqué en el otro vídeo le damos a browse aquí voy a pegar la URL donde tengo el zip que he generado en el paso anterior lo selecciono le doy a ok como veis en Project Template ya me ha ido a mi el zip ahí y voy a limpiar por si acaso se ha quedado algo del anterior ejemplo y voy a recompilar como veis se me ha generado el v6 aquí en el en el de baja entonces vamos a abrir la carpeta vamos a ir a bin vamos a ir a debaj que es donde lo ha creado y aquí lo tendríamos el v6 project vamos a cerrar de aquí el Visual Studio para poder instalarlo en la versión preview y no tener que cerrar este y ahora después de en el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos depurar con el v6 y x explorers sin tener que estar generando los v6 y x y se instala por donde iba en el siguiente vídeo no va a ser un vídeo largo va a ser un vídeo corto pero tampoco quiero mezclar los conceptos el vídeo va a tratar de cómo podemos depurar sin tener que hacer todo este proceso de generar el v6 y tener que instalarlo cerrar los Visual Studio como podéis haber visto que he tenido que hacer ahora entonces le damos aquí a close y abrimos el Visual Studio aquí en el Visual Studio le damos a crear un nuevo proyecto y buscamos aquí v6 y x o proyecto de prueba no sé cómo le llame bueno chicos ya he conseguido que saliera lo he pausado porque no salía la plantilla he hecho un único cambio que os voy a enseñar no entiendo por qué he puesto el Project Type de la plantilla principal a Project Type Javascript y bueno y luego aparte le cambio al nombre porque tenía una plantilla antes con un nombre similar y me podía liar entonces le he puesto de nombre mi plantilla y descripción prueba de plantilla es lo único que he tocado bueno aparte de como quiero enseñaros en un vídeo posterior lo que son los estos parámetros de solución de momento le he puesto alberto.adpi.prueba y va a funcionar igual esto no es lo que hacía que no funcionara pero bueno entonces aquí como vemos ya tengo aquí mi plantilla prueba de plantilla me sale como nuevo y aquí le pongo por ejemplo un nombre por ejemplo ejemplo 001 y le damos a crear podríamos aquí seleccionar la ruta lo que quisiéramos y ahora como vemos ya tenemos la solución ejemplo 001 con alberto.adpi.prueba alberto.adpi.prueba y from.prueba esto estaría tanto dependencias como todo estaría relacionado luego en el en ejemplos posteriores ya cambiaremos estos nombres para que se adapte también al nombre que le hayamos puesto a la solución igual con esto nos vale quiero decir igual con el nombre de la solución y que siempre sea este namespace el mismo nos valdría obviamente en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar esto con lo que ya sé se me está alargando demasiado el vídeo sí que tiene mucho intríngulis esta cosa pero como podéis ver estoy haciendo separaciones por temática primer vídeo single project segundo vídeo multi project y en los siguientes vamos a ir ajustando para para ver todas estas cosillas para poder parametrizar y bueno y luego por última instancia ver a una solución a la que he llegado porque cuando veamos los parámetros en las templates veréis que ahí se nos va a abrir una nueva dificultad que abordaremos en siguientes vídeos pues nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.